Se conocen audios donde ofrecen 600 barras por votos en Sucre. Los votos para las elecciones próximas se pagarán hasta por 500 mil pesos por cada sufragio, es decir, por el combo de gobernador, alcalde, diputado y concejal. Así lo muestran los audios de corrupción electoral en Buenavista Sucre. El interlocutor del audio dice que también está lavando dólares para comprar votos a favor de un candidato del nuevo liberalismo a la alcaldía y por sus aliados. A ver mi gente, tratemos de adivinar a qué corriente política pertenecen estos personajes. La persona que habla en estos audios tiene el alias de El Pillo. Para más contenido sígueme, dale rega a este video, comparte este video con personas a las cuales les puede interesar y te invito a que me sigas en mi cuenta de Instagram y que te suscribas a mi canal de YouTube, Una Guafiesta dice. Muchas gracias por ver. Las cuadros rayadas de cara te lo voy a pagar a 600 barras, pero usted dígale a la gente que eso va a 500 barras porque usted se rebusque los 100 barras, o yo. El que sea firme así de usted, usted sabe que yo se los voy a liquidar a 600 barras. Asamblea, Gobernación, el Consejo y la alcaldía por Raúl Cerro, el próximo alcalde de Buenavista. Esta gente me comenzaron a soltar el billete y ya yo tengo que comenzarme a deshacer de esa vaina. Estoy cambiando dólares porque estoy viajando a toda la costa, cambiando dólares para poder entregar plata colombiana aquí, efectivo, o yo.